Paren, paren la mano Con Luquita, con Alfredo, con Hermón y con Roberto, con el Rulo, con Jasmín, con Joroba y con Cheta, con Mariano, con Nachito, con Matías, con Gonchito, con Joaquín, con Juan Castro, con Libertad y Germán Paren, paren la mano Un nuevo programa va a empezar Paren Paren la mano Paren la hand Señoras y señores Desde Buenos Aires Capitán Internacional del inicio de semana Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda Hoy Con su característica De Digo Armando Marador y Valderrama El pibe, todo bien, todo bien Es el padre ejemplar de la República Argentina Es Germán El topo Carlos Quiroz Verde Gracias, Trump A su izquierda Es francés Tiene una barba entrecana Tiene su flequillo de bebé Es Jean-Michel Bosquear Es San Alfredo El flequillo de Niño Montes De Acá Berti, 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 Berti Montes, Berti Montes, Berti Montes, Berti Montes A mi derecha Iniciando una semana desde la tranquilidad Está de nuevo con nosotros Con su característico Con su característico Con sus ropajes andrajosos Es Joaquín El holandés errante Cabana Está Rulo Está Pato Está Matías No, está Mariano Está Arbol Está Camino La veo de acá Estoy yo que soy Luquita Rodríguez Y empezó para el amor ¡Es mi primera chamba, hijo de mil putas! Hay cámara en el control Si yo te digo mi primera chamba ¿Sabés qué es, Germán? Entiendo que es un chiste que estás viendo en Twitter Pero no termino de entender bien qué es Mi primera es malopa No, ¿qué decís? Upa, sacó un dujano Viejo pajero Ah, estás jugando a estudiantes No importa cuándo le haces esto Che, bajé de mil suscriptores Es un fracaso total Sí, bueno, claro No es un chiste Es una canción Es una triste canción de amor Mi primera chamba La gente dice mi primera chamba Es tu primer trabajo ¿Cuál fue tu primera chamba? Pasantía de héroe No fue tu chamba Fue una pasantía Chamba asalariada Y perfil Alfredo, ¿cuál fue tu primera chamba? Mi primera chamba Cadete Cadete, ¿dónde? Cadete, la empresa En la agencia de viajes Mi mamá Ah, buena chamba Gracias, Benso ¿Cuál fue tu primera chamba? Fui ayudante en un jardín de infantes En la sala Ah, wow Incriminatoria, chamba Sí, sí, sí ¿Esto es Milo? Con felicidad Buen docente ¿Sí? ¿Qué enseñabas? No, no, no Era para que Ayudante Inicial Pero viste que en inicial Los niños no saben cuál es la maestra Y cuál es el ayudante Claro, sí Son los dos maestros Es verdad, fue una chamba hippie Sí, total No sé si es Milo Por eso no te contesté, Ger No quise jugármela Pero acá estoy Voy a poner el pecho Y te voy a decir No sé Eladio Carriandri Era Eladio Uh, Eladio, lo vimos Mi primera chamba ¿Cuál fue tu primera chamba, Luis? ¿Cuál fue la tuya? Fui cocinero Ah, esa es la de Marino y Gourmet Igual fue una pasantía Así que no tuve chamba Aún no tuve mi primera chamba Pero, y si es una pasantía rentada Claro La pasantía, cuenta como trabajo Es chamba Lo que pasa es que le quise preguntar otra cosa a Germán A ver si le sacaba otra cosa Gracias, Cami Gracias, Bernabéu Tengo Estaba pensando También tengo una época Que voy a cubrir para un Fútbol 5 De Guarnes Me acuerdo Esa es tu primera chamba ¿Qué hacías ahí? ¿Escribías croniquitas? Cubrí los partidos De un torneo de Guarnes Brillante Y la otra vez encontré las revistas Trajiste las revistas Una Mirá, sin palo Manga de hijo de puta Sin palo La crónica del carajo Estaba pensando también que Los docentes y los maestros De Jardín de Infantes Es como Ahí viste que hay todo un tema Porque es la primera vez Que dejas a tus hijos Con alguien En lugares Bajo la responsabilidad Otro adulto La semana pasada Es quizás el momento De la paternidad Barra maternidad Maternidad Barra paternidad En el cual uno Siente una verdadera angustia Porque le está dejando A Joaquín Cabanato Ser más apreciado Pensando que lo está dejando En total seguridad Sí, el tipo En sus recreitos Va y se abre una Chambita No, imagínate Boludo Que se filtre una cámara De un Jardín de Infantes Y los profes Le regla Joaquín Caminando Y está claro Joaquín Caminando Ah, por ejemplo En ese tipo de De laburos Sí Decís chambas Voy a decir chambas Perdón En ese tipo de chambas Vos No, esa era la gloria Pero esa era la gloria Boludo En Jardín de Infantes Estás en movimiento constante Viste, vas para ahí Jugás, no sé qué Acá Este es el problema El encierro El encierro y el sentarse Sereno Sereno de Uy, sereno Bueno, pero sereno Si le pedís a Gracias, Brem Che, yo te hago Te hago la cuadra Sí, pero no, boludo Me hace gracia, Marek Parking, viste Corra, me lo buscan los autos Me acuerdo ¿Te acordás Diego Leonardo Y en Gran Hermano Que caminaba mucho? Vos serías ese Sí, es verdad De pelo largo eras, ¿no? ¿Qué ganó? Ganó uno Y ganó Ganó el de famosos Lo cagó Marianela Después ganó el de famosos Ese gran hermano Pero su primera chamba La perdió Mariana Mirra Gran hermano ese Gran gran hermano Gran edición Y el primero Jorge Es tu participante favorito Gran hermano Y no quiero caer En la obviedad de Cristian U Pero ¿Por qué obviedad? Hay gente de Cristian U Es casto en Trecedet El mío es Trecedet El tuyo es Trecedet Pero a mí Cristian U Rompió el reglamento Y me pareció maravilloso O sea, les dio vuelta El reglamento en un momento Y tuvieron que empezar Para cagarlo Porque no podían sacarlo Sería buen panlista De gran hermano Joaquín Como de tantas otras cosas Porque yo te digo Ojedrecista También entro ¿Sí? ¿Y en muchas otras cosas? ¿Es un buen ajedrez? No, no, no Pinta ajedrecista ¿Tiene pinta ajedrecista? Sí, señor Nadie No, para escuela La mala mala Nadia era Sí, nadie Nadia Epstein Me encantaba como personaje Nadia Epstein Sí, sí ¿Ustedes cuál era? Osito El beso del osito ¿Quién era el osito? Un osito de una chica Ah, una chica No, no sé No, no Creo que mi participante favorito De gran hermano Fue Badalá Mirá vos, Alfredo Ya directamente Ni siquiera se guarda Los propios comentarios ¿Cuál es Badalá? No voy a meterme hoy Badalá Luis Badalá El ex de Moria Ah No, de Moria No, de Moria No, de Moria Ay, boludo ¿De Susana quién era el ex? Huberto Rovial Huberto Rovial El esposo Corcho Te caga No sé, boludo Incluso te puede atropellar Con su Harley Davidson No sé realmente qué habla Corcho salió con Susana Sí Peta Jensen Y Huberto era El esposo de Susana Polista aficionado Sí, sí Él era un gentleman Él era un bombivante ¿Quién? Un bombivante Él era un bombivante No, no, no Huberto Estamos hablando de Son distintos Mundos distintos Absolutamente distintos Lo único de los hombres Eran pijudos los dos Ya te lo adelanto ¿Sí? Te lo adelanto ¿Se sabía? Hay espíritu igual Uno podría separar a los hombres En dos espíritus Que es pareja de Moria O pareja de Susana Porque Badalá Tiene algo de Pato Galmarini Es pareja de Moria Por supuesto Yo hablaba de Badalá Mirá lo que encontré Yo hablaba de Badalá Y se me representaba Pato Galmarini Claro En cambio En Susana También tiene su estilo ¿No? Y más o menos Y más o menos Porque tía Darín Está Monzón También, no olvidé Está Monzón Sí, bueno El mejor sexo de Susana Fue con Monzón Sí, sin lugar a dudas De hecho, filmado Filmado Es verdad Dicen que es una película Que tiene el sexo real Ah, el sexo real Dicen eso Dicen ¿Qué? En la Mari En la Mari La Mari es Dicen que cortaron la escena Y ellos estaban tan apasionados Que siguieron Exactamente Eso dice el mito Esto dice un mito Hace una película Hace 50 años La Mari La Mari La Mari Sudadísima Las primeras conchas en tele ¿Eh? Perdón ¿Cómo? Jazmín Acaba de decir Un dato, Alfredo Una barbaridad Igual para mí es erróneo ¿Por qué? ¿Y si sabés Charlie? Pero no era No No, está bien Puede ser, ¿eh? Dije las primeras Las primeras De haber sido Vuelta de la democracia Con la vuelta de la democracia En todo lo audiovisual Empiezan a aparecer Tetas y conchas Por doquier No puede ser, ¿eh? La Mari Pero la Mari Es anterior ¿O no? 74 Entró ahí en el En la ventanita De María Estela Martín de Perón ¿Vos lo ves de la película? Sí Y ahí hay No conozco a nadie De lo que nombran ¿Eh? No conozco a nadie ¿Cómo la vas a Marcoso? Carlos Monzón El máximo Ya de la historia Argentina Campeón Campeón mundial Darín Se mencionó incluso Ricardo Darín Se murió el negro Se murió el negro Luis Bala Puede ser que no lo conozcan Eh... Coincido Corcho Rodríguez Es actual pareja De... De... De Rosano Sí Casados Casados Pero bueno Corcho Rodríguez Pero si yo te pregunto Por ejemplo Messi Sí ¿Tiene espíritu De... Esposo Pareja de Moria O de Susana? Susana Sí, es verdad Diego Moria Sí Total Sí, es verdad A ver, pará Sí Diego Moria Susana también la quería Le querían No, no, pero... Espíritu Espíritu Vibes Vibes Sí, sí Me gusta el tópico A ver Elegante Moria Moria Es cierto Eh... Eh... Adolfito Cambiazo Adolfito Cambiazo Susana Adolfito Cambiazo Susana Pizarrap Susana Pizarrap Susana Del potro Susana Del potro Susana De hecho Hay un rumor Claro Sí, sí Es un facto ¿Puede ser que... ¿Lo conoces el rumor? ¿Puede ser que Momos de Amoria Y Coscu Susana? Podría ser Podría ser Coscu Susana seguro Podría ser Para mí Momos Moria 100% Sí, puede ser ¿Roberto? Roberto Moria 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 de acá la chica Es certerísimo Nadie... No hay... ¿Vos? Bemoles No, no... No... Sí, no sé duda Yo creo que a vos Te pongo con Susana Lucas Susana No sé No, no... Moria, Moria, Moria ¿Sí? Moria, Moria Moria ¿Vos, Alfredo? Yo creo que Susana Susana, boludo Susana Me cruzaron un avión Todo el polo Susana Claro, claro ¿Joaquito o Moria? No ¿Joaquito o Moria? Es eso Es lo que es van Susana Ay, Dios Alguien dice Totalmente ideológico Ah, puede ser igual Porque si Monzón No hubiese sido pareja De Susana Lo pondría con Susana O con Moria Con Moria Y salió con Susana Sí, sí No, es un juego Subjetivo Es por clean O sea, lo clean Es Susana Lo sucio Moria Sí, sí, sí Va por ese lado De hecho De hecho Rulo sextoide Susana Susana Incluso seguramente Tuvieron sexo En algún momento Y Moria Es peronismo Incluso Sí No, Moria El otro día Lo cruzó a Tomás Y lo recontra conocía Moria Le valoró muchísimo Moria fue el evento De Sergio Massa Un show, ¿te acordás? Claro Que paró el show Y le dijo Chao, tía No sé qué cosa Mamimó Le decía, creo Mamimó Y Susana Macrismo Son contextos Están cercanas De Moria y Susana Es buena Canija Susana Canija Susana Sí Sí, es verdad Porque es nota Del living de Susana Sí Total Los Canija Ay, Claudio Qué divino que estás Mi amor Qué flaco que estás Le dije una vez No, Diego No, no Hay una que le dice A Porcel Qué bien Qué bien Que está Jorge Una persona agonizante Y Jorge está hecho verga Y le dice Jorge estaba Me parece Estaba agonizante Pobre ¿Fue en Miami eso? No sé Capaz Capaz Me parece Porque Porque Susana Donald Trump En Moria 100% Susana Yendo a Ya directamente A lugares vacacionales Moria a Mar del Plata Y Susana en Punta del Este Total Tiene la Mari en Punta del Este Totalmente aspiracional Susana ¿O no? Sí ¿La Mari es en Punta del Este? Sí ¿La película? No La chacra de Susana Ah, hay una chacra Que se llama La Mari Claro Es que a Susana Siempre le gusta Ese mundo Sí Moria está más Susana Moria está más De donde viene Pero perdón Sin terminar de ser Lo oligarca De Mirta Quizás No, no Claro Porque Susana Susana es aspiracional Es aspiracional Es aspiracional Es la Mari Susana es la Mari Mirta es la aristocracia Barra oligarquía argentina Más establecida En la televisión Crecida Sí, sí Pero en su momento Porque eran sus orígenes Pero en su momento Ella ya era elite Y era una persona Todavía Hacía películas No, Moria Cassandra Calachín Incluso De hecho también se ve En las descendencias De ellos No, no, no Bájate, bájate Pero ustedes saben Para dónde digo Ustedes saben bien Para dónde digo Yo vi brillar en sus ojos Tiene un nombre Publicítelo Yo vi brillar en sus ojos De hecho se ve En las descendencias De las dos Ya se ve también Porque sigue todo Por el mismo camino ¿Viste? Los hijos de Susana También es como bien Los hijos de Susana María Celasco Claro Otro nivel María Sarraba Iruz ¿No era? Sí Celasco es Celasco No sé No sé Pero sí Y Y después Sofía Gala Tenía su Hermano Patricio Jiménez Aguerta Sí Voy a preguntar Es verdad La familia de Susana Es medio aburrida Alguien puso Hay algo medio No se sabe mucho Pero mantuvo bien El anonimato De la familia de Susana Eso sí Mercedes Sarraba Iruz Pero estaba casado Con Celasco Pregunto lo que me llaman la atención No lo que son obvios Por ejemplo Cavani Moria Moria Todo lo que es futbolista Me parece que va como Moria Me parece que Cavani No, no, dije de más Cavani me parece que lo oriento para Susana Por ejemplo Porque hay una búsqueda del campo Y Sí, pero también de sexo fogoso Y te lo da más Moria que Susana No, no, no No, por supuesto El presidente El presidente electo Javier Gerardo Miley Moria Es Moria para mí también Sí No lo sé Sí Moria Sin dudarlo para mí Sí, boludo Sin dudarlo Alberto Susana Comparte Habrá compartido el escenario Con Fátima Sobre Dago Fátima Flores, digo Habrá compartido Moria Tenés razón Señor Fátima Flores Falfus Alberto Susana total Juan Cruz Comar Susana No, Moria Charlan Comar Charlan Para mí es Susana Para mí es Susana Diego Martínez Diego Martínez Para mí Moria Gago Susana Gago Susana Gago Susana total Total Román Moria No, Moria Moria Bielsa Bielsa Bienvenido No, Bielsa bueno No, Bielsa con la No, no lo puedo imaginar Sí, pero bueno A Gerardo uno tampoco lo puede imaginar Sin embargo Bielsa, Susana A Gerardo no lo imaginás No, no A Javier Gerardo Yo sí, yo sí Yo sí, eh Desenfrenado No te acordás la story de Gerardo Susana La story de la cama Sí, sí, pero bueno Sí me pareció que era mentira No era mentira Desenfrenado Estaba a su mano ahí No lo pueden parar Jorge Sampaoli Susana Moria Moria Sí, es verdad Moria ¿Mierda lo de Giorgio? Moria O sería espectacular que se dé ¿Eh? El sabio de Casillas ¿Es para Boca o no? Yo estoy, eh Le quieren mudar la biblioteca al sabio Voy a decir una cosa Porque dice Yo le di que era Si ganaba Riquelme Sí Ninguno de los dos se quiere hacer cargo Nadie quiere Ninguno de los dos quiere cargar con ese peso ¿Con el sabio? Sí Sí, sí En campaña No De hecho parecen operetas del rival Bueno Decilo Sí Y en el caso de Palermo también Porque la promesa de Che Si gano viene Palermo Es como que el hincha Boca dice Mira Palermo Este para votar al otro Tampoco es Moguini Tampoco es Ayer fue Lo puse en Twitter La peor declaración de la historia Lo de Platense Lo que dijo La declaración Ah, sí Que era de Su sueño era dirigir a Boca Y estudiante Su sueño era dirigir a Boca O estudiante Nunca más habló de estudiante Después de lo de Mi sueño es dirigir a Boca Bueno, ya hablé con Mauricio Bla, 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 bla Y bueno Yo ya hablé con Acá en Platense Que si Que si llegan a Mauricio No tienen chance Y fue eso Estaba dirigiendo a Platense Eso literal Además Platense dijo eso ¿Es textual? Textual Sí Además Platense no se clasificó Está por ahí, ¿no? Estuvo cerca No sé cómo está en la tabla Estaba ahí No, no, no Me parece que no clasificó Ah, no entró por poco Pero Pero terminó Hice un buen torneo Sí, buen torneo Y ahora gana Ponele Gana estudiante Lo pasa Pero Lo empata Pero quedó quinto Está muy bien Y no podés decir eso Boludo Tipo En esta barra No voy a elegir más Sí, sí, sí Bueno Ahora en este caso Que no se me llegue A abrir la puerta Que no se me llegue Un brasilero ¿Viste que siempre usan a un brasilero? No, pero De promesas Tipo Sigán o Mourinho No pasó Pero a veces pasa Sí, pasó en Independiente o no? Claro No pasó en Independiente hace poco Que tiraba un nombre ¿Quién? Guardiola incluso No Sí, boludo Pasó hace poco A ver si lo tiran en el chat ¿Quién? ¿Qué? No, Riquel me dijo Vidal Vidal Con Vidal Sampa con Vidal ¿Vieron el video que les pasé hoy a Sampaoli? Puede ser, ¿eh? No, no, me vuelve loco ese video No lo puedo dejar de ver ¿Cuál? De que Debe ser un TikTok Ah, no Que hay una chica En selfie Bailando Y de repente aparece Sampaoli Y aparece Y vuelven para atrás Y aparece en foto No, le voy a pasar a Jardín Pásalo Porque Me vuelve loco ese video Me causa mucha gracia El que lo hizo Lothar Mateus Sama Racing Racing, ¿te acordás? Que decían que no vino por la mujer Sí Porque no quería la mujer Decían que estaba totalmente cerrado Igual iba a ser un desastre Desastre Iba a ser un desastre ¿Nunca dirigió un equipo o no? No, no Menos chantún Pero la distancia de esas aventuras Las aventuras esas las tenés que llevar a cabo Las aventuras esas las tenés que llevar a cabo Pero pará Porque yo te digo Bueno, trae un brasilero ¿Qué brasilio traes? ¿El de Panera? El portugués de Panera Al sucio de Lucas se le reía la remera ¿Cómo se llamaba ese? Cuca Cuca No Sí, porque ese te ganan los libertadores Sí, no está No ¿Por qué? ¿Con las remeras de Cristo? ¿Por qué es un villero pero llega? Ahí va ¿Con las remeras de Cristo? Ese Cuca Incluso que lo presenten así No te lo más Andá con tu remera más sucia Cuca No, pero hay que arriesgar alguna vez Y traer un brasilenio de Lito Espero que lo haga el otro equipo Acá Digo, toda la cosa de la idiosincrasia Igual no es por el tema económico Sí, eso sí Pero hay mucho también que dicen Que no, no, no Viste, acá no podría dirigir Porque no conoce el fútbol El de Palmeira Sí lo banco Y sé que se paga un precio Porque hoy en día Creo que Alfredo estaba conmigo Que la selección argentina No la puede dirigir Alguien que no sea argentino No, no, no Y eso no No, no Si Dan quiere dirigir la selección argentina Que dirija Francia Que dirija allá Yo estoy a favor de qué pasa ¿Eh? ¿Vos estás a favor? Sí Pero tiene que ser un nombre Que valga la pena No, tope de gama Tiene que estar ¿Verdad? Me sale El chauvinismo barato Pero sí, mirá si va a venir Lota armatil Chauvinismo de cantina Cómo jugar al fútbol a nosotros No, mi boludo ¿Guardiola no puede venir Y decirte cómo jugar? No puede venir Porque somos campeonato Igual ya lo discutimos Ya lo discutimos Tomátela, pelado, cornudo Sí, sí Estoy a favor de que De que Chiqui Tapia le diga Me compro una platea Pero chupame la pija Aguay, pará Yo te digo una cosa Así, así ¿Cuánto? Pero yo prefiero un extranjero Que un tipo Que nunca haya salido Del fútbol argentino Eso sí ¿Cómo? Que un tipo Que haya dirigido siempre En clubes argentinos Que se ponga a dirigir A jugadores de Europa No te gusta No, no Ahí prefiero A un Zidane O algo así Pero sin duda No sé Que venga No sé Rondina A la selección No, no Claro, claro O Miguel Russo La gente dice Miguel un extranjero Antes que el sabio Yo prefiero el sabio Dámelo el sabio Una segunda vuelta Ponelo, ponelo has Que no se ven senos Eso no pasa nada Mirá El chef La que está tomando birra Solo es tremenda Siempre traumatizado Además Nunca hay una cara de relajación Muchas gracias La progresión de imágenes No es que es lógica Alguno El que lo hizo Es un genio Esta, esta Que da permuda Esta, esta Esta No, para mí la mejor Es la de Tomando cerveza Solo La mesita Bien brasileña Así que Tocó un vino Con la garrafa Ay, boludo No puedo Ahí está 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 Ahí va Ahí hay punto de disparo De sicarios No, no Es increíble ese video ¿Por qué estás tan? Porque entramos a la Copa de Libertadores Y Boca se queda afuera Si ganan ustedes No Si No, porque después Puedes ganar a la Copa Le abren cupo Pero bueno Nosotros entramos Claro Entra por las dos formas No Si ganas Si ganan hoy Ganan la Copa Pero me parece que hay Uno que te da lugar Al repechaje Y otro a la fase de grupo No sé Ah, no sé ¿Cuál es cuál? ¿Y San Lorenzo cómo va? 0 a 0 0 a 0 Así menos comen Bien la caída del 1000 Sí O ser y boludo aparte Aplauden Le mando un abrazo Vamos a hablar Hoy su partido Último partido El partido despedida En uno En uno Mirá Bien Sí, vi la caída del Wismi Y después Antes ya había tenido una Que le había tirado Cuando quiso hacerla De levantar la patita Y le tiró En plena piernita Y estaba el video Se queda tirado en el piso Y ahora se queda tirado en el piso No, para mí no Para mí es un papelón No puede Se le nota igual Tiene una bronca Una bronca Quiere echar a alguien No sabe a quién echar Echó a alguien Alguien después le echó la culpa Total De su propia caída Sí, sí Al coreógrafo ¿Qué hay un tirón? No lo vi el del tirón Hay uno que sí, sí Le habían mostrado Que él le tiraba Viste cuando levantaba La patita en el medio De un tema Y le tiró Y se quedaba agarrando En la gira de Estados Unidos Creo que era Por el Wismi Está viejo Por el Wismi Y bueno Pero también es por seguir buscando Ser joven Porque el último Sandro Te cantaba paradito El respirador ahí Iba bárbaro No, bueno Agamaba las tacas Paradito Se movía En este espacio Se movía Listo No te va a pasar nada Boludo Ay, boludo Pero Wismi Incluso él Te había frenado También Es como que ahora Esto de Después de Rejuveneció Le ganó el tiempo Le ganó cronos Qué difícil eso Qué difícil Vos tenés que Querés demostrar Que sos más joven De lo que sos Incluso Wismi Debe tener sexo Solamente para sentirse joven Ustedes dicen Que esta caída de Wismi Confirma la teoría De que el de Wismi Que vino acá No era Wismi Y se está cayendo mucho ¿Eh? Yo tengo Yo tengo información Sobre caída de Wismi A mí traer a Wismi Que se cae Yo tengo información A un restaurante En el que fui Me mostraron un video De una cámara Que había ido Luis Miguel esa semana Y se cayó Por las escaleras O sea Es verdad Y yo lo vi eso No es mentira Lo que está diciendo Luca O sea O sea Digamos Que O sea Digamos El equilibrio No hay más plata Si Luis Miente No se caía Y ahora se cae No es el mismo Porque se cae muchísimo Mi pregunta Es Así Como te pasaron El video de Wismi No pasarán Tu video No le mostrarán El video a otro De vos Metiéndote el dedo En el orto Cuando estás yendo al barrio Ojo con la tarjeta Dicen No Es un chivarro No Ahora veamos Che Loco Ya termina Ya termina Ya llegamos a la recta final del año Y 27 de noviembre Está en escalada Está en escalada la recta final Se hizo Se hizo ¿Cómo la viven ustedes? Carman Abatido Un hombre vencido Un hombre vencido Un ex ¿En las vacaciones ¿Van a ir alguna quinta o algo? Encierro 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 total 100% Política de encierro Está la posibilidad de que enloquezca Está la posibilidad del suicidio Hay muchas posibilidades Hay posibilidades de todo tipo para enero Y también de un renacer De un renacer Y de pronto descubrirme Que va a existir ese renacer Feliz caminando por la bosque de Palermo Ya En estos días ¿O no? ¿Bahía? No, no Todo acá Bahía para relajar Para despistar un rato ¿Qué momento cuando llegue por primera esa bahía A Libertadía? Sí El momento de Camión de bomberos Camión de bomberos Suenan las sirenas ¿Ustedes qué van a hacer? Vos en enero me dijiste que estabas por acá Yo en enero me voy de vacaciones Leí esto Uno menos Le voy a contar a la gente que es Habla Habla De lo profundamente egocéntrico que es Como él no se va a ningún lado Quiere que nadie se vaya a vacaciones Yo voy a estar Hermano Pero me voy de día Incluso en cierro Quiero aprovechar de mi vida Incluso en cierro ¿Cuáles vos? Uruguay ¿Entero el mes? No, unos 15 días Algunos días La segunda quincena de enero Yo me voy 10 días en enero Y después estoy acá Enero, febrero Perfecto Y acá estaremos Pero la verdad es que Poniendo el pecho, ¿no? No, no Ahora le estamos poniendo el pecho Ahora es terrible Ahora es terrible Pero vamos a salir, ¿eh? Vamos a salir Quedan varias cosas ¿Tienen definido dónde pasan las fiestas? Ya se empieza a hablar ahora Yo en Córdoba Cuando tenés que compartir familias Incluso toque de queda, de verdad Yo en Córdoba ¿Las dos fiestas? No, en el campo No, Navidad Navidad ¿Y Año Nuevo acá? Año Nuevo es una fiesta que me chupa un huevo ¿En serio? ¿Qué vas a hacer vos? Sí Mirá vos Pero con... ¿Las dos fiestas? Las dos fiestas ¿Hay posibilidades de vernos en las fiestas? A la noche Y una pasaré con las Amato Con la familia Amato Y otra con mi familia Pero tu familia... Ah, tu familia ya está toda acá Sí, sí, sí No, ya está Entonces ya está Recordemos que tu año pasado Fue tu última gran borrachera Y tal vez única Mi 31... ¿Cuál? El 31 de diciembre me empedé hasta el... ¿Quebraste? Me empedé hasta el culo ¿En serio? ¿Quebraste? Fue su última única borrachera Pero al otro día me dolía muchísimo la verdad Realmente la pasé pésimo el primero de enero Empecé el año diciendo Este año va a ser lo peor que... Pero no hacés la de... El sábado me empedé un poquito Y le metí... Y vos pirás Peluca no bebe nunca Vos no bebés Y bueno, alcanzarlo No, no soy un hábil bebedor Pero el 31 me empedé, me empedé Me metí en medé Me metí en todo ¡Soy parábis! ¡Soy parábis! Eh... El ibuprofeno ayuda al otro día Ah, no Terminá tu vida no Tiene que ser antito ¿Cómo es la frase? Te le mataste a una fiesta sin saber cómo Eso es alical, compá ¿Cómo es? Ay... ¿Cómo es la frase? Así que... Te le mataste a una fiesta y no sabés cómo Te le mataste a una fiesta y no sabés cómo Ay, no, no es así No es así ¿No hiciste la... eso? ¿Qué cosa? Eso No, si no me dijiste nunca Ah, ok Me cago, Dios No, llevamos muy mal a fin de año Bueno, está bien Eso dice Te puedo decir Tengo que reaccionar en stream Al comercio Eso, bueno Ahí está Ah, pues eso parece O que tengo que llevar cocaína a la frontera Acá, es decir que tomate palo para el nuevo ¿Qué querés? ¿No puedo decir eso? El San Michel Basquete No, que llegó a los 27 El calor que hacen en este estudio Es terrible No, no Es un descenso a los infiernos Es el octavo infierno de... Anillo del infierno de Dante Perdí mi bus Después... Uy, me echemos luego de haber olvidado bajo Bueno, no pasa nada Escucha, ¿cuál fue tu último pedo? ¿Tú último pedo o cuál fue? Y no sé... Pero a ti se le llama pedo Claro, yo ponerme en pedo no me pongo en pedo hace años ya O sea, no permito que pase Porque al otro día me siento mal Y no tengo ganas, boludo Pero sí es cagar un poco Y en cualquier momento Antes del diabetes No, no, pero no está diciendo Está diciendo No, borrachera no Eso, que te patina la voz No, no A ese nivel ¿Tampoco un pedo de vos? En la vida Sí, sí, sí Pero ahora Cinco, seis años que no Más incluso Hombre serio Hombre responsable No, pero además perder La situación de cordura Y ya a los Medio de los cuarenta Es triste, es triste Ah, está horrible, está horrible Pero hay días De hecho, imagínate la idea De que alguien te conozca Hoy no hay nada Borrachos Claro Un día Tipo una persona que te presentan ese día Y vos lo recibís borracho Te presento a Germán Un amigo mío Hago el programa con él Y que vos digas ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Qué imagen realmente Un hombre de cuarenta ya Bueno, el otro día Fui a una fiesta El sábado Y uno de los De los mozos Que era como que Participaban de la fiesta también Vino Vení a bailar Y foto Y yo dije Esta foto quizás No No está bien Claro Porque está Gracias Diego El pibe de fiebrita Que uno Que uno en ese momento Posa de la mejor manera Sí Pero vos sabés que no No es la mejor imagen No es ni más ni menos Que cuando uno está borracho Cree que los demás no se dan cuenta Exacto Y se dan cuenta Exacto No, el tema es que quizás Hay muchos en la misma situación Claro Entonces pasa más de largo Entonces vos estás medio en la misma sintonía Sí, en la adolescencia Hay muchos en la misma situación En una fiesta No, en un asado Cualquiera Y en un asado también En un asado Sí, pero en una fiesta cualquiera Están todos medio tomando Sí, hay música alta Pará, estamos hablando de No estoy hablando de Que iba agachado en el piso No Estamos hablando Estamos hablando de un lugar En un asado Vos decís que hay mayoría Por ejemplo El lunes comieron con los nifobags El viernes El viernes El viernes Si te ponías en pedo en esa reunión ¿Era un papelón igual o no? Los demás estaban borrachos Y se vive un clima festivo Sí, festivo Pero es lo suficientemente festivo Para que vos salgas del baño Diciendo Muchacho No Me acabo de vomitar No, no Eso bajo ninguna circunstancia Ya no pasa Yo creo que la situación En una reunión Infobag era Perfil, boludo ¿Por qué? En una situación Esa es Empezar La comida 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 Charla de fútbol Política Política Va gritando Va gritando Porque Javier Milay dijo eso Y todos van creciendo Sin estar totalmente en pedo Claro Pero es No, si no dijo eso Milay lo dijo Pará para que busco jugar Para poder Vos hablás de una entonación similar Claro Pero hay distintos niveles Puede ser un Pero Juan Dios no va a decir eso Milay Y hay alguien que diga Pará boludo Pará que lo busco Pará que yo lo vi Eso Y alguien lo corta diciendo La jucha de tu madre Eso es un maleducado ¿No? Servio, servio, servio No, no, no Ese nivel de borrachera Es denunciable directamente Yo estoy diciendo que no lo vi Y no hay otro En esa sintonía Yo lo viví Porque lo vi en la América Boludo De mierda Te sale muy bien Boludo Claro boludo Entonado Se permite en reuniones sociales Borracho No se permite Más después de los 35 años Pero no hay ninguno Igual de los 30 Casamiento sí Borracho Y algunos sí Pero no hay ninguno ahí Que Se permite eso Que mire al otro Como Yo cuando veo a alguien Así en un casamiento No lo condenas Yo si en mi casamiento Hay alguien así Al otro día le diría Maestro Yo recuerdo un casamiento Donde un familiar Se le ponen en pedo Y fue un papelón ¿Qué sufrir? Sí, sí, sí Papelón Igual para mí Ese Jamás me pasó Pero ese No Ese no hace nada Boludo El peor es el ebrio Que por ahí se quiere Agarrar a piña Con el culo No, pero ese que se quedó dormido Previamente se quiso Agarrar a piña Con el cura Capaz que no Boludo El ebrio Que le patina Le patina Como dijeron ustedes recién En el discurso Y está en una reunión Donde hay varios en esa sintonía Bueno, es una reunión De borrachos Él tiene la responsabilidad social De mantenerse como participante activo Del grupo Sin romperlo No se puede caer al piso En el momento en el que se cae al piso Sin dormir Le pega una piña a uno Lo escupe Sin vomitar Sin romper nada Amerita Esa es la reunión ideal Esa es la reunión ideal Esa es la reunión ideal Incluso con 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 cruces Verbales ¿Cruces verbales Hasta qué lugar? No, de debate De debate De debate De debate De debate De una y de vuelta Perdóname Ese personaje A una persona Por ejemplo Como Germán Que está tranquila Está sobrio Y viene alguien Y le dice Jati Enchá las pelotas Una vez Dos veces Y vos te das cuenta Que ese invitado Está molestando a Germán ¿No te da un poco de bronca? No, no Ese sí O el Tomá 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 El que te quiere hacer tomar Es la persona que más sobrio del mundo Ese es el Ser más despreciable De una reunión Sí No hay que invitarlo Porque Tomá Tomá Yo tomo Es eso Tengo 40 años Yo tomo Lo que quiero ¿Vos crees que ese Se quiere ver a otros En la misma situación Que él Se ve en offside O no O este Mi tío hace unos 7 años Se pegó un pedo para 40 En el cumpleaños de mi vieja Llámenme El tío se hiciste una playa Llámenme anticuado Pero Me parece mal Me arse encima Bueno Imaginátelo desde la otra perspectiva Que es Bueno, listo Yo me pongo en pedo Tengo 60 años Y la vida ya me chupa bien Un huevo Y de pronto digo Me estoy meando ¿Voy al baño o me meo acá? Me meo acá Que me limpien Que me limpien Yo me sigo a levantar de acá Y no me traen más vino Así que voy a seguir meando acá Igual que momento Lo entro Cuando te das cuenta Y si te arrepentís La hermana ¿Cómo no te vas a arrepentir De mear Que se hace alguno Que le chupa a todo La hermana que lo mira Y dice Otra vez Y el viejo Todo meado Mear Es increíble No Pero todo está en la forma Porque como me lo acaba de contar Germán Lo siento como Como una posta de bandera Soy un señor de 75 años Me voy a retirar de esta vida Emborrachándome Germán le dio 15 menos No, no Pero está bien Esta es la edad Esta es la edad Soy un señor de 75 años Son los últimos años Estas navidades Me voy a poner en pedo Como si tuviese 15 Y me voy a mear encima Delante de mis hijos Y de mis nietos Me van a chupar Todo bien la pija No, pero es tristísimo Ah, es tristísimo Es tristísimo Pero yo vivo como bien Salvo que el viejo Sea La única vez Y ustedes pasen a hacer una risa Literal Si el viejo Ya es Tiene problemas No, bueno Pero eso es un problema médico Y semea No, no Médico no Me refiero a todo A un todo Voy a decir que pierda las barreras Dice No hay más barreras Que pase lo que pase No, que incluso Les estoy dando una lección al resto Hoy el protagonista soy yo No los bebés Ahora van a ver Vos está estos nietos del orto Hoy me meo el chiva Pibes Mira, pibe Algo que sale mucho de mi trilla No vamos al corte Que ahora está Lo voy a pensar Esta Una persona Siempre pienso en una imagen Una persona que recibe la navidad A las 12 de la noche O el año nuevo A las 12 de la noche Masturbándose en el baño ¿Por qué en el baño? Ah, con reunión social Hay una reunión social afuera Y hay una persona que recibe El año nuevo O la navidad Masturbándose en el baño Y lo pienso como una de las imágenes Más tristes que puede existir Pero a la vez infrecuente Atípica te diría Bueno, totalmente atípico Pero imaginate la situación Tipo, es Es una película indie argentina No, no, es un plano Fíjate Tres Dos Uno ¡Feliz navidad! ¡Salud! El plano se corre así Y llega Hasta acá me trajeron ustedes Hijo de puta Oscuro Oscurísimo Pensamiento Prefiero que el tío ese Se cague encima Sí, sí, total Porque te habla de una persona Es una de las peores imágenes Que se me ocurre Siempre que lo pienso Digo Tiene poder Tristísimo Ustedes me hicieron esto Esto es por ustedes Es durísimo Ahora Feliz navidad, familia Feliz navidad ¡Pá! Este escopetazo Para todos ustedes Querían canita ¡Pá! Sí, pensé más julio ¿Está julio allá? Y ya está ¡Tremenda noticia! ¡Le tenemos con New! Ya tenés Para, para, para Vayan descargando la app De New N1U New Vayan descargando la app Porque ahí van a poder Comprar las entradas Para parense de mano Son las últimas entradas Y la última chance de comprar Así que descargá New Para poder ir al show Más visto del año Mirá, no fue Pero ya es el más visto del año Ya te avisé con tiempo Descargá New Cargale plata en tu billetera gamer Y estén atentos a la red de New Porque cuando salgan No te lo vas a querer perder De verdad Entonces Hay que descargarse New En el celular Vamos a contar esto Tiene que descargarse New Porque Va a haber una ventana De ventas de entrada Que no sabemos cuándo va a ser Porque todavía no hay fecha Pero Vas a tener que tener New Descargalo en el teléfono Si querés Primero usar los servicios de New Y si vos querés Tener entrada Para parense de mano La ventana para comprar Será New Bien Deben tenerlo Tienen tiempo El flasmoso Tienen tiempo Como aquel hombre Que decide Empezar el año En el baño Tienen tiempo Vayan y descarguense New ¿Cómo es New? N-U N-1-U N-1-U Perfecto Ahí está Ahí está el código El QR Descárguenselo Porque ahí va Las tickets Van a tener que tener esto Para comprar entradas Para parense de manos Que Queda la última ventana Queda el pesaje Y el evento Quedan 20 días Para el evento Ni siquiera Para todo Imaginate que Primero van a estar las entradas Y demás Descarguense New Descarguense New Para comprar entradas Para parense de manos Vamos a escuchar A Juan y la suya Haciendo abril Ahora viene Julio Lama Che Señoras y señores Acá estamos Hemos vuelto Está con nosotros El invitado del día de la fecha Es el señor Julio Lama Gracias Julio Ah ¿Hay un solo micrófono? Ah Micrófono Ahí está Hola Julio ¿Cómo andás? Buenas tardes Estamos viendo estudiantes Hay gol de San Lorenzo ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Encantado de estar acá Gracias por la invitación Del 1 al 10 ¿Cómo viene tu día? Mi día Viene bien Che 9 puntos Muy bien ¿Qué hiciste Julio? Hoy Y esto es una foto Y es engañosa Pero me levanté Y fui al gimnasio Bien Esto No es la película Es la foto de hoy Después estuve preparando Unas cosas de una charla Que voy a dar el martes que viene Para Acción Para una empresa Charlas corporativas Después estuve trabajando de padre Estuve haciendo cosas con Julieta Que está en la última semana De clase Y después me vine para acá Eso más o menos fue mi día Para seguir con lo que estábamos hablando Ahora en el corte ¿Cómo viviste la experiencia De dirigir una segunda disciplina? Que pocos entrenadores Pueden tener esa posibilidad Y encima Dos disciplinas poderosas No dirigí la segunda disciplina Fui parte De un cuerpo técnico Sí Y En Porque yo no tengo El conocimiento futbolístico Entonces Digamos Vos para dirigir Tenés que tener el conocimiento Del deporte Tenés que ser una autoridad En ese deporte Tenés que tener capacidad De comunicarlo Y construir confianza Yo no conozco el fútbol Entonces yo acompañé Desde la gestión Del cuerpo técnico De los futbolistas Y después fuimos encontrando más cosas Con la sistematización Del entrenamiento Y con La gestión del deportista De alto rendimiento Eso es lo que hice yo Me encantó Lo tenías Lo tenías como Motivación O sea vos En algún momento De tu carrera Como entrenador de básquet Pensaste en Che en algún momento Quiero hacer algo con el fútbol No Apareció Claro Un día La cosa había sido así Una persona que quería ser presidente de Newell Se llama Juan Concina Quería que yo sea el director deportivo Y que Balbo sea el entrenador Y nos presentó Después eso no sucedió Este hombre no fue presidente de Newell Y eso no se dio Y cuando Abel Iba a firmar en Central Córdoba Me llamó Y me pidió que entré el cuerpo técnico de él Para colaborar en estos aspectos Fue una experiencia Muy enriquecedora para mí Muy linda ¿Y qué diferencias había ahí En el laburo con futbolistas Respecto a lo que vos traías De los basquetbolistas? ¿Tuviste que adaptar muchas cosas O cosas que ni imaginabas Al tener que tratar con futbolistas Con gente de otro deporte? Sí Bien diferente En el mano a mano El jugador es bastante parecido Pero después cuando está todo el contexto Hay Grandes diferencias En la tensión Que se vive Diariamente Y en El dinero Y los intereses Que hay de por medio Los círculos De los futbolistas ¿No? Y del fútbol Y del fútbol en general El impacto en los medios De comunicación Inmediato Que te cambia la atmósfera En siete días Claro Esas son las más grandes diferencias Después en el mano a mano El futbolista Es un deportista de alto rendimiento Igual que el basquetbolista Y que otro Y bueno Eso es igual El deportista de alto rendimiento Tiene que vaciarse todos los días Estar en todos los detalles Y eso es bastante parecido ¿Comparten los llamados Códigos de vestuario y demás? ¿Son similares? ¿Las dinámicas internas de vestuario? Imagino que quizás El fútbol a estar más Taladrado de medios Información y demás Quizás es aún más cerrado Lo que es el vestuario Y esas reglas Sí Es bastante parecido Pero hay alguna diferencia Es bastante parecido Que el vestuario Es sagrado Debería serlo Que las cosas Hay que hablarla En la intimidad Y nunca públicamente Que El jugador Lo que quiere Es que no le mientan Que le sean claros Estas cosas son iguales Después Hay algunos códigos propios De la cultura del fútbol Incluso a veces Hay conversaciones Que se terminan con Esto es fútbol Bueno Y dale A ver ampliarlo Claro Hay cosas Que son propias De la cultura Es casi un comodín dialéctico Y cuando a veces No hay mucho Fundamento para defender Algo que se viene haciendo Desde antes Sale eso Ahí arriba de la mesa Pero Pero tiene fundamento Tiene que ver un poco con Es todo esto que Hay tanta gente alrededor Entonces a veces Se entiende Que un cuerpo técnico O un O incluso Un grupo de gente O los futbolistas Se blinden Porque también alrededor Hay un montón de gente Que lo que pasa ahí Automáticamente Se sabe en todos lados Mirá Yo trabajaba en Boca En el 95 6 7 Bueno Estaba Maradona Canigia Bilardo Macri Verón Bambino Faltaba Madonna Nada más Estaban todos Todos Y un día Y un día hubo un conflicto Entre un futbolista Y el entrenador Y No había redes sociales ¿No? Estamos hablando Y ya estaba en toda la radio En todos lados Antes de que llegue al club El entrenador Y pueda conversar Con Con los dirigentes Hay unas Particularidades Que son propias Del mundo del fútbol Nosotros Tenemos un montón De conflictos Y un montón De desacuerdos Pero tenemos más facilidades De poder arreglar Los puertas para adentro La mecha Es mucho más larga Es más larga En el básquet Me gusta porque habla de nosotros Nosotros Se aleja de El fútbol No, no Vos hablás de básquet Sí Básquet nosotros Yo no me alejo ni nada No, no Sostro Soy desde Los nueve años eso Sí, sí, sí Y lo voy a hacer hasta el día Que me muera Que espero que me falté un montón Los juveniles ¿Sentís que llegan ya Con un chip Muy marcado De tener que ser Profesionales Extremos de los Trece años Porque en el básquet No se vive esa situación Y en el fútbol La percibo como que Hay tanta presión En la atmósfera de inferiores Que cuando llegan A primera los pibes Ya están quemados ahí No sé si están quemados Pero los pibes Viven presión Desde temprana edad Claro Y en el básquet No tenemos No, no Por todo tipo de situaciones También por esto Del dinero que hay de por medio Claro Y A la edad que A veces se van de la casa Yo he estado en equipos Con chicos Que se fueron de la casa A los ocho años A la pensión de un club Es muchísimo Yo le hablaba Tenía veinte años Estábamos ahí En una reunión privada Y yo lo miraba Y del otro lado Veía un tipo grande Veía un pibe de veinte años Si él se abrió Si él se abrió a los ocho años ¿Viste? Entonces Y se vivió más tiempo En la pensión Que en la casa Claro Claro Entonces Ahí es importante Lo que le está pasando A él Lo que sea Si está enojado Si está nervioso Si está desanimado O si está contento Lo que sea Más Su historia personal Porque él te va a reaccionar Sobre todo En momentos de estrés Desde De esa historia Que él vivió Esta experiencia Que tuviste en el fútbol ¿Te dieron ganas De en algún momento Probar como director técnico O algo así De fútbol O te llevó más Para el lado De yo creo que No estoy para esto O no es para mí No hay chance Porque no sé De fútbol Lo suficiente Que es lo primero Que hay que saber Para ser el entrenador principal O sea Sería un engaño Sería Y hay muchas tácticas ¿Te sorprendió ese mundo? Hay un montón de tácticas Más que en el básquet Y no Igual Diferente Igual O sea Mirá Hay muchos prejuicios Y realmente Los entrenadores Tienen Influencia En La organización De la defensa En Las reglas Que ponen Para defender Colectivamente O para solucionar Problemas De emergencia Y en los conceptos Y comportamientos Que cuando pasan El ataque En la ocupación De espacio Mostrarse Digamos En diferentes alturas Para los pases Todo un montón de cosas Que hay El uso De las estadísticas avanzadas Las ediciones de video La verdad que Están muy preparados Los entrenadores jóvenes Los preparadores físicos Están en todos los detalles Y es verdad que De afuera hay preconceptos Sobre eso Hay muchos preconceptos Después preguntar ¿Qué es lo más importante? Y los jugadores Pero en el básquet también Lo más importante Son los jugadores Cuando se complejiza Mucho El fútbol El entrenamiento Y demás No termina todo En un Para que Si es fútbol Bueno Pero un poco La tarea Si se complejiza Mucho ¿Vos me estás hablando Del entrenador Y los jugadores? Si, si, si Del ambiente Si se complejiza Mucho Lo estás haciendo mal Porque vos Se lo tenés que simplificar Vos tenés que Explicar claramente El sistema colectivo Que todos lo hayan entendido Y comprado Si es posible Cuando los jugadores Compran Y lo hacen propio El trabajo está hecho Si no que por lo menos Lo acepten Y Después a cada jugador Le tenés que dar La información Que él va a usar Nada más Si le das de más Le estás complicando la vida Y vos incluso das Las Fundamentales Y si el que quiere más Hay más Y algunos te vienen A pedir a la habitación Y otros no No a mí A los entrenadores Ayudantes Iban a ver El video ¿Y qué compra El jugador de fútbol? A diferencia De básquet Ponele Los jugadores Son todos distintos Viste Pero ponele Un día fui a dar Una charla A New Wells Y tres jugadores Pidieron hacer una parte Nos juntamos 30 minutos En el vestuario Eran Bellucci Escoco Y Maxi Rodríguez Bien Y yo le pregunté A los tres Le digo ¿Ustedes qué esperan Del entrenador? Y Maxi dice Que me explique El sistema de juego Simple Perfectamente Que me diga Qué tengo que hacer Yo adentro Y que no me mienta Bien Bueno Él te está pidiendo eso A los jugadores Los tenés que conocer Cómo se repite El que no me mienta Hay algo de No fallar Es algo que debe suceder De vos sos mis cinco No te creen más Ahí es un momento Que el entrador experto Sabe Que hay que tener Cuidado con las promesas Cuidado con las promesas Porque a veces Ni siquiera hay mala intención El querer motivarlo Con una promesa posterior Cuando no se cumple No te crees más No te crees más Ninguna cosa Entonces vos tenés que Prometer lo que estás seguro Que podés dar Que es Bueno Entrenarlo al full Estar en todos los detalles Ayudarlo en todo Respetarlo Pero después los minutos No los podés prometer Porque por ahí no están Para generarle algún tipo De confianza Le tenés que dar certezas No le podés decir todo No sé Hay que ver qué pasa En algo te tenés que comprometer Como entrenador Para después cumplirlo Supongo Claro Pero el comprometerte Es Tiene que ser Con lo que vos estás seguro Que vas a poder cumplir Y ahí está Esta no es una tarea fácil No es único que es fácil Pero ahí están tus habilidades Para poder Hacerlo Que también te podés equivocar Alguna vez Pero debés aprender Para tratar No repetir el error Y la Esa falta de confianza ¿Qué pasa? No, no, no Me queda ahí corto ¿No escuchás? Ya estoy Ah Esa falta de confianza Del futbolista Para con los entrenadores O los ayudantes Y demás Tiene que ver con que Hablando mal y pronto Hay mucha sanata O mucho sanatero No No, la verdad que no sé No tengo autoridad Para contestarte eso Del mundo de los entrenadores De fútbol Te digo que En el mundo de los jugadores Y entrenadores Te pongo al basque adentro Sí, sí, sí La confianza Te la tenés que ganar Lleva muchos meses La podés perder En cinco minutos Y la tenés que defender Todos los días Bien Imposible No, imposible no Es posible Pero es un arte En sí mismo Claro Es una construcción Y a veces también El imposible es Digamos No existe el error cero Alguna vez Hay un error Bueno Se puede Poner en palabra Pedir disculpas O acordar Una situación Y seguir adelante ¿No? Vos estuviste al principio De Generación Dorada Y después en Londres ¿No? Yo estuve al principio Y cuando ya eran Veteranos Sí ¿Y qué ¿Cómo fue eso? Porque vos dejaste Un grupo de personas De una manera Y después los recibiste Siendo campeones olímpicos Medalla de oro Otros egos Y claro ¿Cómo ¿Qué diferencias había En esos equipos? Cuando eran pibitos El entusiasmo Gobernaba toda la atmósfera ¿No? Eran Se querían comer el mundo Y estaban dispuestos A pagar todos los precios Que había que hacer Para hacerlo ¿No? La constancia La dedicación Ilimitada Física y mental Sí Les encantaba el juego Y estaban ahí En todo Querían aprender Eran en esponja En el segundo En la segunda etapa Eran Estrellas internacionales De la NBA Incluso Con contratos Multimillonarios Y todo eso Y bueno Ya eran Y tenían otra edad Tenían hijos Tenían 35 36 37 años Eran muy vocales En el equipo Cuando fuimos a Londres Ellos Había En el 2011 Había 6 NBA En el equipo En el 2012 5 Eran muy vocales Tenían Opiniones De la forma De jugar Y de Encarar los partidos Que antes no Cuando eran chicos Cuando eran pibitos No Algo raro Para una persona Encontrarse con alguien Relativamente callado Y verlo muchos años después Y decir Mirá cómo opina Este Ya eran otros Entonces yo ya me había preparado De hecho Yo voy en el 2008 A Beijing Como ayudante De Lobej Hernández Y acepto la invitación De Sergio Para sumarle al equipo Para estar en un juego olímpico Hasta ahí no había estado Y quería ver Cómo estaban los pibes Y me gustó lo que encontré Me gustó mucho Lo que encontré Ya ese momento eran Ya eran campeones olímpicos Y campeones de la NBA Y de todas las ligas europeas Y todo eso Y me gustó lo que encontré Encontré Los encontré Mejorados Y El placer Por el juego De los mismos jugadores En las dos etapas de su vida Vos lo veías igual Era un placer diferente Sentí que se había perdido Algo de placer Y había más un sentido De responsabilidad El placer igual Amor al juego Ellos la verdad que Querían jugar entre ellos Como compañero Con la camiseta De la selección Eso era evidente Era el vínculo Se habían ido Todos los 18 años Del país Y era El último lugar romántico Que le quedaba Y el vínculo con su país La conexión con su país Con su identidad Y ya tenía Más responsabilidades Me marcó un poco La entrada Cuando eran pibitos Manu era un pibe Muy entusiasta Muy alegre Muy afectuoso Agarrón Vesuqueiro Todo eso Y ya Cuando era más grande Y estábamos acá En la preparación Y todo Tenía un montón De cámaras arriba Y cuando entramos A la Villa Olímpica Se me apareció Manu otra vez Pandalón corto Viste la acreditación No había plata No había nada Y se me apareció El pibito Increíble Como que Lo chupó el espíritu Para matar de vuelta Claro Que esa situación Que él Cuando no tenía Toda la responsabilidad O la El foco La lupa arriba de él Me recordó El pibito Era el mismo pibito Experiencia Japón Pero desde un lado Turístico también Porque Lucas Quiere ir de vacaciones Se anima a ir a Japón Voy a ir en enero Bien Es bueno ¿Está bueno? Frío Vas a ir a Tokio Tokio son 5 Nueva York Uno al lado del otro Viste O sea Claro Cada barrio que vayas Tiene un desarrollo Comercial Y Este Propio grande Viste Ya sea Ginza Roppongi Odaiba O Motezando Shibuya Y varios Pero me gustaba mucho También depende de la época del año Ya más primavera Verano Me gustaba Odaiba Y en el invierno Hacía mucho Chiva Roppongi Y Shibuya Y O Motezando Ese cuarteto Hacía bastante ¿Comidas? Hay todo Es muy muy Internacional Sí En el supermercado Hay todo Lo de acá Y restaurantes De toda la Argentino hay Italiano hay El argentino vivió En Mar del Plata 38 años Te hace las milanesas ¿Generaste un vínculo esos años? Sí Era un lugar que Encontraba Claro Pasa que Luca va a 15 días No, no Él va a comer sushi Tempura Y la sociedad No le saqué la ficha A los japoneses Cuando estuvimos ahí No le sacaba No te convenció No, no A los chinos Mucho menos ¿Vos lo fuiste con él? No, no, no Igual nos vimos Nos cruzamos Sí No, no Los percibía Mucha frialdad Los chinos Y los japoneses Son muy diferentes Sí, sí Chinos Muy diferentes Realmente muy diferentes Esa frialdad Somos lo opuesto Nosotros de ellos Entonces hay una distancia ¿Viste? Y una formalidad en el trato Y una Este Si sos turista Turista Hay toda un Son realmente Muy amables con el turista ¿Viste? Hasta Son capaces de alcanzarte Vos le preguntás ¿Dónde queda la parada del metro? Y te acompañan 250 metros Tienen miedo que te pierda Te dejan en el lugar Y vuelven Y retoman Entonces Esos son muy hospitalarios Pero ya cuando estás laburando Hay una distancia Y hay una ¿Y con los jugadores? Todo muy lento ¿Viste? ¿Cómo fue generar un vínculo Con una Con chicos De una cultura Tan ajena? Me gustó mucho trabajo ¿Viste? Y por momentos Estuve frustrado Ocho, diez meses Y llegaba al final del día En el sillón Y me quedaba Es un montón Diez meses Claro En selección Claro Capaz los viste Vos jugás dos partidos En noviembre Dos partidos En febrero ¿Viste? Y es distinta La distribución De los partidos Recién fue para el quinto Y el sexto Pero en un club Hubiera habido Treinta partidos No hay tiempo No hay diez meses Bueno Y a veces pensaba Haber hecho bien En venir Podré ¿Viste? Ayudar Y Tuve que Había herramientas Que tenía Que no me sirvieron más Crear algunas nuevas Y para poder conectar Que es la pregunta de él Que vos tenés que escuchar Y tenés que observar Y después tenés que Hablar Yo veía un jugador japonés Y no veía nada Yo veía un jugador argentino ¿Viste? Que le decís ¿Cómo estás? Bien, bien Y sale Sí Está enojado Jugó seis minutos Ya sabés Perfecto Bueno, ¿por dónde va? Ahí yo eso no lo tenía Claro Entonces Bueno, busqué Me di cuenta Que Me di cuenta Y no es que me di cuenta Hablé Antes de ir En los primeros meses Con un montón de Entrenadores Japoneses Extranjeros De todos De todos los deportes Que en el lugar de trabajo Ellos son jerárquicos Y yo era el que Venía De Experiencias En Juegos Olímpicos Anteriores Y traía la receta Era con el maestro Que era el entrenador Entonces, bueno Hacé vos Dale vos Claro Y Entonces Respetar La jerarquía Y la distancia En el lugar laboral Empecé a buscar Irme a comer Irme a caminar un parque Llegamos Llegamos hasta un karaoke ¿Viste? Se sueltan ahí Es ahí donde Actúan más naturalmente ¿Viste? Y Es el idioma universal La joda Sí Sí Y Los más jovencitos Son los que Más se animan Más rápido me abrieron la puerta Y más Totalmente Fue así Los de 35 37 No lo lograban Los de 27 29 Tardaban más Los de 20 22 23 Fueron los que Que eso yo una vez Ya cuando habíamos Ganado partidos Australia China Taipei Estábamos en la segunda parte Hubo una fiesta De la Bili Y unos Youtubers Y Jóvenes de la moda Me Me dieron un poco Esa pista ¿Viste? De que Con los más jóvenes Era Era por ahí Ah Y ahí los enganchaste Y ahí Viste Porque también Una vez que tenés Tres o cuatro Claro Es más fácil Meter a otro Aparte encima Todo en inglés Bueno De los 12 jugadores Que juegan en el último torneo Siete hablaban en inglés Y los otros Lo demás no También traducción Con lo cual es difícil No, el otro día Hablamos La comunicación Con un traductor Se corta A cada frase Se pierde Y el cruce del tono Claro Todo Todo tipo de experiencias ¿Viste? Entendés De decirle al traductor No tenés que hacer El mismo tono Claro Ya me están viendo Dale el contenido O vos le decías Tres palabras Y él decía Cuarenta y ocho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo nació en La Plata ¿Viste? El traductor que yo tenía Hasta los 25 años Había vivido acá Que de hecho Cuando entrevisté Entrevistamos traductores Estuvimos hablando un rato Con la traducción Cuarenta minutos Por ahí Y yo paramos Y empiezan a hablar Los japoneses En japonés Yo lo miro ahí Y le digo ¿Vos entendés? Cuando yo hablo rápido Me dice Dale tranca Que yo soy re argento Contratado Contratado ¿Viste? Claro ¿Y jugaste Juego Olímpico? Con Japón Con Japón Con Japón El último El último Jugaste contra Argentina ¿No? El último partido Y carrera Exacto Argentina-Japón Que es el retiro de Escola Claro Pero Escola jugó uno más Con Australia Ah, tenés razón ¿Y qué se te jugó a vos ahí? Bueno Yo no quería jugar Contra Argentina En ningún partido Ninguna vez De hecho No hubiera ido a dirigir Alguna selección Por acá Para no jugar Contra Argentina Me fui a Japón No habían jugado Hacía 50 años Increíble Bueno, tocó El partido Y bueno Me había mentalizado Ya desde el sorteo Cuando fui al sorteo Había un montón de opciones Que nos toque Argentina Y bueno Tocó Me había mentalizado Que Que Bueno Tenía que gestionar bien Esa situación Y traté De estar enfocado En lo mío Pero no me gustó No No, no Hubiera preferido Que no suceda Jugamos el partido Y ganó Argentina Y fue el último Para mí Bueno ¿Extrañas un poco? Por momentos Sí Por momentos Extraño Ir a entrenar Con los jugadores Jugar partidos La verdad es que Yo amo el juego Profundamente Entonces Hay Hay momentos Que extraño Ser parte De un equipo Eso el fútbol Me lo dio Ser parte De un equipo Es algo Que cuando lo experimentás Es algo mucho más grande Que lo que vos podés hacer Por tu propia cuenta No, ustedes son Bueno Claro Vale más Pero no se compara Porque ahí Aparte De conocimiento Mezcla sentimiento Y bueno Y esa adrenalina De entrar a la cancha No se compara Con el básquet Y el fútbol Para vos No, porque El básquet Me daba todo El menú Pero a mí Yo disfruté mucho Realmente Sí Sí, sí Lo disfruté De verdad O sea Sacá Resultados Lo que vos quieras La tarea en sí Con los demás Integrantes del cuerpo técnico Con los jugadores Con los jóvenes Y con los veteranos Me hice un curso De fútbol De 11 meses En el que aprendí un montón Sí Sí, sí Disfruté Mucho Ahora mismo También disfruto Yo estoy comentando Básquet Bien NBA y Liga Española Y me gusta hacerlo ¿En dónde? La NBA en ESPN Sí Y la Liga Española Sale por la pantalla De Fox Bien Me gusta Y la verdad Que me da una oportunidad De seguir conectado Que me ayuda Pero bueno Yo tomo una decisión Para mi vida Tengo 59 años Yo debuté a los 24 Como entrado principal Dirigí 33 Se me hizo larga Viste Y viví con la valija armada Todo ese tiempo Y los integrantes De mi familia También Pagaron ese precio Y entonces Decidí Invertir el orden Digamos La vida personal Primero Lo laboral Después Y quiero Ser consecuente Con eso O sea La decisión Ahora Es no moverte Buenos Aires No me muevo Buenos Aires Ok Relación con Germán Germán Se cruzaron Tuvieron mucho tiempo No tuvimos selección Ah No tuviste en selección Pero si Primeras notas Julio fue Los primeros Que me dio Sí Lo tengo Lo tengo Muy identificado Desde el primer momento Eh Eh Sí Bueno Primero como periodista De Olé Claro Ponerle ¿No? Y Olé Solovásque ¿No? También No Solovásque No Solovásque Pero sí Olé Y Vasque Plus Tal vez Y Vasque Plus Bien ¿Qué fue? ¿Le hiciste sus primeras notas? Y sí Yo iba Julio Tenía Le daba bola A los pibes ¿Viste? Porque No sé En otra situación Ponerle No puedo dar nombres Pero bueno Me limpiaban Me limpiaban Y Julio me daba bola Y ya había dirigido Ramadría Y no es que Estaba arrancando También Entonces Pero además Las primeras cosas Que aprende Con Julio Es un off Terminaba la nota Y nos quedábamos Medio hora hablando Y yo decía Esto es espectacular A la vez no se podía poner nada Pero te llevabas Información Que antes Yo no hubiese accedido Nunca Bueno El primer registro Es ese ¿No? De periodista especializado De básquet Y después Que escribía Ah Sí El pibe de Bahía Escribe El pibe de Bahía Sí Y bueno Mi hijo Tomás Tengo un hijo De 28 años Sí Se veía mucho Banco Nación No jugaba en el básquet Jueba en Banco Nación Tengo un amigo Que jugó con él Mucho tiempo Sí Y Bueno Él es periodista deportivo Y entrenador de básquet Entonces Y después ya Como jefe de prensa De la selección Claro Entonces Y esta nueva etapa En la que Ahora lo sigo un poco Por los medios Viste Que se compra la guitarra Y para cantarle a la hija Está salida incluso Está salida Me aparece en la pantalla De televisión Del teléfono Todo el rato Viste Ahora es un capocógico Lo que pasa es que Tomás Tomás ve programa diario Entonces ahí ya hay una Ya a veces Cuando arranco el día Me levanto Y tengo algo De Germán En el whatsapp El pibe de Bahía El pibe de Bahía A esa lealtad A esa lealtad en sus inicios Demasiado El tratar A la persona Que viene a laburar De la misma manera Que querés Que te traten A vos Y ya Digamos Tenés la entrevista Y a todo el mundo Respetarle su laburo Porque para él Es el más importante Del mundo Si no querés No se la des Es lo que corresponde Y nada más Después también Teníamos Tuvimos amigos comunes Varios Entonces eso también Hace que sabés Quién es el otro Y bueno nada ¿Es imposible Que se junten ustedes Y no hablen de básquet? Y yo en algún momento Saco el tema básquet Más si tengo Una opción así Yo siempre que puedo Me gusta Pero también hay más temas Porque también podemos Hablar de fútbol También podemos hablar De serie También podemos hablar De programa Totalmente O ves que es lo mismo El abanico etópico De una comida con ellos Es inabarcable Va hacia donde vos quieras Pero bueno El básquet no Esto yo tiro Vale la pena ¿Y a vos te rompes los huevos A ver el básquet o no? No A mí si me rompería Los huevos Hablar todo el tiempo De una sola cosa O que hable todo el tiempo Una sola persona De los que nos juntamos Bueno vamos a repartir Y todos tienen Alguna cosa importante Que aportar Y vamos a darle Un rato a cada uno Salvo que haya Un tema En ese momento Sí que nos juntemos Para hablar Que se robe todo Y que haya que hablar De eso Bueno Y como ex entrenador O no Ex entrenador No Entrenador Cuando habla uno De básquet Y hacer la ¿Qué está diciendo? No, no Me gusta Me gusta respetar Como se nota Que nunca tuvo Lúmenes Claro A ver Lo que si hay Opiniones que son Más calificadas Ahí está Que otra Porque sabe De lo que está hablando Es muy importante Saber Si el que está hablando Habla de la teoría O realmente Lo ha hecho antes Lo ha vivido antes Pero hablando de básquet Él hizo un tramo Muy importante Muy potente Con un equipo De básquet Y él seguramente Tenía cosas De los jugadores Para traer a la mesa Que al entrenador Le termina sirviendo Una barbaridad Ah Sensaciones ¿Cómo? ¿Qué le está pasando Un poco Un estado de ánimo? Bien Al final Para el entrenador Saber Qué le pasa al jugador Qué necesita En qué lo podés ayudar Qué estás sintiendo Es Fundamental Fundamental Bien Gracias Julio Un placer chicos Gracias por venir Así pasó Julio Lama Señor y señores Vamos a escuchar a Rita Haciendo Fue rápido Ahora venimos Vamos a poner la mano Par en la mano Dícese de un programa De radio Que se convirtió En el líder De su franja horaria De 19 a 21 Por Porterix Andame la apertura Por favor De Quilmes Que me la pone Como un fierro Haz Ahora en Par en la mano Quilmes Ipa Presenta Par en la pelota A mí me gusta el fútbol Estamos acá Hemos vuelto Es momento De hablar de Futebol Alfredo está Como loquita ¿Y cuánto falta Alfredo para tu partido? No Faltan 25 minutos Acá estamos Tema fútbol Tema fútbol Boca se juega Su ingreso A la Copa Libertadores de América Lo que tiene que pasar O no pasar Para que Boca Entre a la Copa Realmente me lo he perdido Sé que tiene que No tiene que ganar San Lorenzo Y va ganando Si San Lorenzo gana Boca se queda Sin ningún tipo de Creo que sí Se queda sin tipo Sin chances De clase Sudamericana Sudamericana Sí o sí Sí Si gana San Lorenzo Sí Por más que gane después Sí porque Le saca Porque no le alcanzan Los cupos que se liberan Le saca Claro Estudiante Todavía tiene la chance De ganar la Copa Argentina Claro Tengo un amigo Que lo ve con buenos ojos Lucas ¿Qué cosa? Que Boca juegue la Sudamericana Y construya ese proceso No Yo dije lo mismo Para mí me parece una locura No Mirá Matías ¿Ves? Matías No Yo tampoco Yo tampoco Pero te marco Que hay una corriente Tenemos que jugar la Copa Hay una corriente El tema es que Boca es imposible Elaborar a largo plazo A mí es una situación De Hay un tal nivel De atención Sobre Boca Que Al creo que siempre Se queja de eso Sí, sí De hecho Estamos hablando Que estudiantes De esos anuncios Pueden clasificar la Copa Y solo se habla Si Boca no clasifica Tal cual Exactamente Lo cual a mí me chupa Las dos corongas Pero bueno No, está perfecto Está perfecto Que ustedes encarguen el tema Desde ahí Con ese doble auricular Es por una cuestión De oferta y demanda No, está claro Por eso Es la ley más vieja del mundo Sí, obvio Pero Es como que yo quiera Que estemos hablando Sobre la próxima película De Woody Allen Está perfecto Yo digo que Muchas veces Esa óptica Está errada Porque Piensan que a todo el mundo Al resto del mundo Los atraviesa Boca o River Y que te tiene que atravesar ¿Entendés? A mí Cuando hablamos De la clasificación No sé la verdad Boca Porque no No lo tengo en el radar ¿Entendés? Pero el que No sentís que el que Lo está personalizando En realidad Sos vos Porque El común denominador No, pues muchas veces Te ponen en la posición De No, no Vos sos un poco más hincha de Boca No, no Yo no soy de nadie No soy ni de Boca Ni de River Y no opino Desde el lado del lugar Del hincha de Boca O de River Y la Y El fútbol Para mí no atraviesa Aunque entiendo Que la situación es esa ¿Entendés? Y no está mal Que esa sea la situación Pero cuando te ponen En ese lugar De No, no Vos opinás Desde Desde Porque eso A vos te tira Boca No, no Pero no me tira Es lo mismo que Que me tire No sé Montevideo Wanderer Boludo Exactamente lo mismo Me da lo mismo Si Boca se va a la B O si Boca se queda en la A Si River se va a la B O si River se queda en la A Es un hecho histórico Trascendental En 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 el fútbol argentino Pero me chupa Un huevo Descendió River ¿Alguna vez? Hay una foto De Joaquín en la cancha De ayer ¿En serio? Ah, no la vi yo Eh Hay una foto De Joaquín en la cancha Exactamente ¿Con Pedro? Sí Bien Fui con Pedrito Muy bien Gran experiencia En Independiente fue Hacía siglos que no iba a ver a River Qué raro ¿Qué fuiste a ver a Independiente? Era como ir de visitante Claro Ah, tengo amigos de River Que ayer fueron a la cancha Y todos decían lo mismo Eh Qué raro Ir a Avellaneda Realísimo Eh Pero estuvo muy bueno No conocía de hecho La cancha independiente remodelada De PIS Ah, boludo PIS Lloviendo ¿Viste el video? No En la cancha independiente PIS lloviendo sobre La tía No sé Lo vi en Twitter Quizás era mentira El helado de agua El helado de agua 800 Hay Una luca El helado de agua Entonces la gaseosa 1300 1500 la gaseosa Pancho 2000 pesos Y el agua No sé si estaba a dos lucas O No No puede ser 1500 Pero mil El palito de agua No Mucho 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 Compré dos Tuve que comprar la pedro Y me compré Está de frutilla Joa Mirá ponle la foto Mirá Estás cantando Y con Pedrito Mirá Es una locura Es una foto Que te engancharon ¿Tienes una quilmes? Me la pasó Aria Cristófalo ¿Estás tomando una quilmes Joaquín Si yo no veo mal Una remera de una quilmes Pero amigo Sí Me la llevé Me la llevé Y decidí Ir con la quilmes ¿Dónde está Pedro? Atrás mío Arriba Aburrido Aburrido Lamentablemente aburrido Incluso ya Yéndose con la familia Al lado ¿Cómo la vivió? El de rojo de Edu Es otro amigo mío El que está delante de Pedro Es amigo mío ¿No había ido a la cancha Pedro? Sí Pedro Voy con él siempre Este año fuimos siempre Vos Alfred también seguro Vas a la cancha Sin la camiseta de estudiante ¿No? ¿El verdadero futbolero Va a la cancha Como bien o vestido? Mirá Joaquín como está Sí Joaquín directamente Se quedó a limpiar luego No Él va con cosas de River igual No Yo Algún busito En realidad Ahora más en situación de De padre No De Por ahí voy a cabina De prensa de estudiantes Entonces medio que Ah no se puede ahí Y Como que no No da Es verdad que no da A nosotros A última vez nos pasó Que fuimos a prensa boca Y es medio Medio raro Pero si voy Si no se Cuando viajé O algo Llegué la camiseta de estudiante Pero Es como que es una situación Medio Igual es más de Lo hablamos Hace poco lo hablamos O no De más De esta época La camiseta de fútbol Es que no había merchandising No había No existía El ir a la cancha Con camiseta Cuando éramos chicos Es impresionante Sí sí que ves las tribunas De los videos No gladiador 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 Ponele Abajo está En la foto lo vi Abajo está Burgo en cuero Andrés Burgo El periodista ¿En serio? Abrí la foto Estabas con él El de gorra negra El de gorra negra Estabas con él Estabas con él Sí Todo el grupo Somos todo un grupo de amigos Ahí que era como Ocho o nueve Ponele Escuchá Joaquito ¿Qué más sonaba? En este momento Yo que sé Pará que fuiste Arriba A la Pabón y Alta Me tocó Creo que es la Popular Visitante ¿Vos desagradás eso? Creo que es la Popular Visitante Listo se terminó La Popular Visitante Yo llegué a ir ahí Sí A esa Mucho sol Insoportable Insoportable No se puede haber partido Conocía La doble visera ¿Vos llegaste a ir? ¿Esa doble visera ¿Se jugó con visitantes? Sí Yo llegué a ir Cuando estudiante sale campeón Ah no Lo que sí No hubo ahora Fueron las torres ¿No? O sea hace poco Independiente Yo fui a esa también Elaburando ¿Hace poco Independiente ¿No inauguró algo en su cancha? Un costado o algo así Algo inauguró Lo pregunto sin chica No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Pero yo llegué a ir Como visitante ¿Te acordás El partido ese Que le ganamos Dos Dos No, no, no A este estadio En este estadio Que le ganamos Con el campeonato Isabela Que lo terminan echando En Sopé Es enganche Independiente Y fui a esa A esa visitante Mirá Y también fui a laburar A los Codos esos Sí O sea Ahí te mandaban a prensa O algo Así que Eso estaba inaugurado Por lo menos No digo este año Digo tipo hace cinco años Ah Yo una vez laburé De asistente de producción De los transmisiones en vivo De TIC Era el quinto partido Y era el periodista Era el productor Que tenía que darle Decirles la hora A la que tenía que entrar A los equipos Y a los árbitros ¿En serio? La tele mandaba Buen laburo ese Y era Desde la isla de producción Ahora sí Claro Me decían A avisarle a los árbitros Que el partido empieza Y 35 Y tocabas Entonces iba a la tele Le tocaba la puerta A los árbitros Tienen que entrar Y 30 Y 35 Arranca el partido A los dos clubes Y al árbitro ¿Con quién pegaste onda? La tele decía El horario Miguel Russo Cada vez que Porque siempre estaba ahí Viste Boludeando O sea Mientras entraba en el carrer Me hablaba Llega un momento Que te reconocían Árbitro sí El más difícil De los árbitros Que era el único Al que no se le podía Decir eso Era Elizondo Elizondo Se jugaba cuando él decía Entonces la tele Se tenía que adaptar a él No Horacio Todo lo demás Vos le decías Y todo bien Horacio era el único Que tenías que adaptarte Se jugaba cuando Horacio Cuando Horacio Era un quilombo Porque si el partido De antes se retrasaba A mí me ha tocado Dos veces Para que un quilombo Se jugó Quilombo A mí me pasó Dos veces Es que tuve que meterme En la cancha A retrasar Un inicio de la partida ¿Es como el enano Bambilla? Claro Sí Pero pará ¿Hiciste qué hiciste? No Era como Un momento me dijeron Metete en la cancha No puede empezar Porque no terminó El partido Y que entró a vos Al campo de juego Y me quedaba ahí Le iba a decir algo Al árbitro Los jugadores En el medio decían Juez Vamos Vamos a jugar Juez dale Dale que nos enfriamos ¿No? No ¿Dónde traje? Fabio Fernández Fabio Fernández Era uno de gimnasia ¿Había algo Que te dé poder? ¿O era simplemente Vos con tu remera narro Diciendo No, no quiero que empiece Este San Lorenzo Tenía que disimularlo No puede empezar Claro No podía empezar Porque no había terminado Al anterior Y algo había pasado Con algo Que te identificara Una pechera Una pechera Que decía Te veo Prensa No sé qué Se notaba que era El productor De la transmisión La verdad El holandés cortapartidos Y una vez Me contó un amigo En un clásico Gymnacia estudiantes Que tuve que hacer eso un poco Y comentaba Proyecto No sé qué radio Y Proyecto quería Que me llamaran Para subirme a la cabina Para que me recagara pedo ¿En serio? ¿En serio? El camino era campo de desarrollo Y me dice Proyecto te estás repiteando Quieres que te llamemos Para que vayas a ver explicaciones De por qué la tele Está retrasando el partido ¿Te acordás de ese clásico? Un gimnasio estudiante Pero no me acuerdo ¿Qué año? Era 2006-2007 Por ahí En esos años ¿No fue quizás el 7? No ¿El 7-0? No 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 Fue un 7-0 No fue un 7-0 Fue otro Fue uno que termina Yo estaba jugando al Counter Strike Fue uno que No Fue en la cancha En el bosque En el moncillo Que termina con La gente de gimnasia Tendiendo piedras A la prensa Que se armó medio quilombo Pero creo que ganó estudiante No me acuerdo Por lo tanto El meme de Anvisa Con la cara de Juan ¿Por qué la foto? No hay La foto de Está allá atrás Se me corta el partido ¿Viste? Sí El enano de Anvisa Haciéndole así ¿A quién? Otamendi Casi Casi peleándose No Al huevo a cuña Al huevo a cuña El otro día me contestó En el historio El huevo y se ría El enano de Anvisa En un momento Tiene como un cruce físico Con los de Argentina ¿Qué? ¿Tira una piña? Y me parece que hay Ayo ahí de ¡Eh! Pero estaba enfiarrado El enano estaba encarrado Sí, pero igual Igual si Ahí Yo me acuerdo De una escena De tensión Entre huevos También Y que ellos También van Intempestivamente ¿Qué estás haciendo? Esa foto Hay una foto Que el enano Los tiene así ¿Ustedes se imaginan El escándalo mundial Si el enano de Anvisa Se sacaba del fierro Y empezaba No, no, no Nadie se acerca No me obliguen No me obliguen Nadie se acerca No me obliguen No estuvo tan lejos Seguramente Él se le pasó Por su cabeza En su cabeza Empezó a sonar Ahí está No, hay otra La subida el otro día Mi historia Está así Haciendo una toma Esa igual es increíble Porque tiene Esto solo en su cabeza Si sacaba el arma Y apuntaba a Messi ¿Quién no? Oh, cara, cara, cara Medio planeta En ese momento Tiene todos los auspiciantes Y me generan Me muero Pero él a la vez Iba con una convicción De decir Yo tengo el respaldo De altas autoridades Sí, sí, sí A mí nadie me va a tocar Ahí está, mirá, ¿ves? Ahí está Ahí lo tiene Lo tiene una toma Con barbisco Realmente quiero hablar con él Me encantaría Que se invitó al programa ¿Qué será la vida? Hay una toma del costado Tiene que haber una nota En Folia de San Pablo De qué es de la vida El enano Anvisa Juan tiene que tenerlo Sí, Juan debe tener data Juan, tenés que conseguir El enano Anvisa Eso fue increíble Vos entendés que Un partido organizado Por Convebol Nunca podés asegurar Que se va a jugar Incluso si el partido empezó No, increíble A los cinco minutos No hay garantías de nada nunca La pelota Incluso Un gol puede valer doble No, y lo peor es que No hubo consecuencias de eso No pasó nada después Igual eso es peor Porque son partidos En realidad organiza FIFA ¿FIFA eso? Claro Ni siquiera con Mebol Esta, verás No, era el inmediatorio No, el inmediatorio Es el FIFA ¿Qué me toca? Cada foto Salía acá ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Es un... Corré ¿Y sangra la borucha? ¿Qué mito carajo? He hablado También te lo quieres sacar Como diciendo Sí, dale Estamos jugando Claro Estamos jugando casi Es verdad Hay algo de Dame mi iPad Es mi iPad Me lo tenés que dar Y ahí El enano Sin lugar a dudas Pensó en sacar el arma Si sacaba el arma Se terminaba todo Pero era espectacular Si lo sacaba ¿Eh? Si sacaba el arma El mundo se detenía Si sacaba el arma Lo cagaban a piñaso También Puede ser también ¿Sí? No, no sé El enano El enano no iba a tirar Boludo Pero una persona Que está dentro de la cancha Y con un arma Es porque el loco Está sacado Vos Un tiro al pasto ¿Vos te imaginás? Vos te imaginás ¿Vos nunca te imaginás Que va a entrar un enano De cine En una Argentina A Brasil A los 5 minutos Esto no se juega Una pelota que se va al lateral Y no se juega más Esto no se juega Nunca lo imaginás Después Que ese enano Va a increpar a los jugadores Se la bancó solo Pero porque estaba armado Y tercero Que ese enano Perfectamente Podía sacar un fierro Y decir Ya Ya no sacárselo Para ir a hablar Con los jugadores A un tipo Que está dispuesto A agarrarlo En cualquier momento Los papeles Los papeles Que tenía el bocillo Trasero Los papeles De Claro De Acá no hay autorización Las leyes Nadie firmó Esta planilla Es muy bueno El papel trasero Es muy bueno De Acá Falta anotar De Verificación policial Viste que van caminando Y te dicen Bueno a ver Finúme acá Flaco Está ok Pero me hace así A la de Joker Y le metí un balazo En la cabeza Otamito No Hay un usuario De ese día En el chat Que se llama Chiquitito Portapartidos Que era él Era en honor a él Qué gran persona Ahí se veía Era policía Sí Creo que sí ¿Anvisa es policía? No Anvisa es Estaba levantando Mirá como lo mira ¿Quién es este pepiso? Lo que le dijeron Otamendo Acuña Lo miran diciendo ¿Quién es este enano? Boludo Qué buena Es una de huevo Acuña Agencia Nacional De Vigilancia Sanitaria De Sanvisa Pero como le dijeron Andá y terminalo Y el tipo cumplió Con su cometido Siendo muy difícil Lo que tenía que hacer Era muy difícil Entrá y pará el partido Y lo hizo A un enano le dijeron Loco Pará un argentino Brasil Está Neymar Está Messi Paralo Paralo Y él entró Y dijo Hasta acá llegar El enano de Anvisa Se cargó Un partido Que nunca más se jugó Es terrible Mirá A los dos Los está domando A los dos En el pericenio Atacado Lo mínimo Le parece suspender esto Dice Messi Este juego No termina No se puede No se puede No Mirá Messi Como diciendo Voseno firmó O papelinho Rindiéndose Ante el gigante Y después se puso Un ¿Te acuerdas de Messi? Se puso una Pechera de fotógrafo Sí Pero para mí Hubo algo ahí De Qatar Porque la pechera Tenía el Qatar 2022 gigante Porque era mundial Ah Vos decís que arreglado Mr. Compi No boludo Si era un Cosa de fotógrafo Me llamaron Gracias Quilmes Le pusimos Toda la onda Mandala barrida Paren la pelota Fue presentado Por Quilmes Ipa Intensa y con carácter Como ese hincha Que no para De alentar En los 90 minutos Foder 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 Te puedo preguntar Joaquín ¿Conspiraciones En las que crees? No Es que a ver Las Torres Gemelas Es el clásico Pero crees ¿Qué crees? Autoatentado ¿Autoatentado? Autoatentado Medio español Pará No Alguna más Tiene que tener Juan ¿Qué Juan? ¿Man on the Moon? Real Real Sí Perfecto Tiene gata ¿Ustedes? ¿Man on the Moon? Coincido con las dos Tuyas Estás en la misma Banda Hombre en la Luna Me cuesta ¿En serio? Yo creo en el Hombre en la Luna Y para mí no fue un autoatentado Sí que a Kennedy lo mataron Yo también Todos lo mismo No Es la CIA La CIA La CIA ¿Vos sabés lo mismo que te digo? ¿Sabés con el Ovo de Mar? Hay una carita Sí Estamos en la misma Salud Yo creo ¿Qué más? Pero Juan No lo quiero meter Está bien listo Porque Porque se va de acá Mirando en las esquinas Para los dos Olvidate Olvidate Sí Más que nunca No boludo Pero las torres gemelas Luque ¿Vos qué pensás? Que realmente fue un ataque Yo creo De terrorismo Creo en la teoría más Más simple Que es que En ese momento ¿Pasó? No era tan difícil incluso Mirá No sé Vos decís que es un autoatentado Y Pearl Harbor para vos también es un autoatentado Y después viste Pero esa teoría Yo lo dije muchas veces Afganistán no tiene Vamos a ver Tiene cantidad de opio para darle Opio Ahí está Opio Los opiáceos Los opiáceos Ahí empieza la conflicta Ah no era por los opiáceos No era por el Papá No era Por el petróleo No era por el opio Exactamente No es un facto Exactamente Pero él empieza a desarrollar Los opiáceos No no boludo Se potenció la venta de opiáceos Justo después de todo eso Mirá vos ¿Recordá lo pienso? Dos te revoltearon Está bien Está bien boludo Yo pensé que era el petróleo Pero era por el porro No Por los fármacos Por los fármacos Los calmantes Que ahora están Hay un temita Complicadito Con el tema de la sobredosis De ese tipo de fármacos Tipo Fentanil Fentanil Claro La ciudad es muerta En la pandemia ¿En algún momento Coqueteaste con la conspiración? No ¿No? No, no, no Hitler del sur Yo estoy Sí, en esa sí Hitler del sur I mean No, yo no Hitler vino a Argentina Sí hubo fuertes Capos nazis de acá Eso está Pero Eso está comprobado ¿Pero fuertes? Sí, sí, sí Hitler en Argentina Tipo un Mengele I mean Hitler en Argentina Perfecto Shabran vivo o muerto He's alive No, muerto, muerto Muerto Esa creo La historia Pablo Escobar vivo o muerto Muerto Lo mataron Limón En Colombia plantean Esa duda ¿Ustedes qué piensan? ¿De quién? ¿De Pablo Escobar? No tengo ni idea No, muerto No sé ni el caso Muerto No sé ni el caso Me matan Limón La canción del indio Sí, sí, sí Pero no sabía Ni que había Dicen que la serie colombiana Está buenísima No la vi La serie colombiana ¿Cuál? ¿Patrón de Mal? Es espectacular, boludo No arrancaste a la serie Si no viste esa ¿Cuál? ¿Qué? Esa no la sabía ¿Cuál? Me interesa No, no Pero eso está mal ¿Qué? No, pero existe Existe Gary Littman En algún lado nació ¿Cómo es eso? Sabemos dónde está Finlandia Si tú al noreste de Europa Pero dice acá Acá dice Hay una teoría Que no existe El muchacho Que es un país modelo Que no existe Que manejaba el Mercedes ¿De dónde nació? Valery Valery ¿Vos crees en alguna, Germán? Yo estoy más para no O sea, por ejemplo Autoatentado no creo Pienso que fue algo que pasó Lamentablemente Se le fue de las manos Y pasó Hombre de la Luna No creo Hombre de la Luna Que más sin duda pongo Hombre de la Luna Es obvio que sí, boludo Yo soy más de la Muy buena movida Yo soy más de la Muy buena movida La guerra La guerra Gran marcial Puedes decir que fue acá Podría haber sido En un estudio de Hollywood Tranquilamente Puedes decir que vino Marito Y dijo Armo ahí Marito vestido astronauta Y va a darle para adelante Yo soy más de las Compilaciones tipo Cinco tipos manejan el mundo Esas Bien Que ya no son tan No son Compilaciones Son realidades No son cinco ¿Sabes qué? Mesas secretas A fondo voy con eso Tipo ¿Literalmente crees que es un tipo O crees que Una mesa Van rotando Sí, sí Eso existe Se sube uno Se baja otro A uno no le da el piné Y lo bajan Y nosotros ahí Y toda la foca La foquita Vemos los finos No, no Lo tenés Es como cuando ganás El ejército Empezás a traer Así ya lo tenés ahí No, Joaquito Le das una serie de argumentos Y lo tenés totalmente ahí Pero así Lo estoy inflando ahí Sin ningún sustento De nada De nada De nada Por supuesto Pero Black Rock Black Rock Maneja el planeta ¿Quién es? No sé qué es Black Rock maneja el planeta Michael Jackson Posta está vivo Dicen el chat Posta está vivo Elvis La de Freddie Mercury Que dicen que se murió después Que fingió la fecha de su muerte Para ver la reacción en el mundo No ¿En serio? Y que se murió como un mes después Dice Es una teoría Que hizo circular su muerte Para ver cuál era la reacción En el mundo Pero no sé Yo creo que murió ahí Esa no la creo Perdón Ah Además a Freddie Lo quería La maldición de Superman Nicolás Cage Un vampiro No, no sé Estoy leyendo El Club de los 27 No hay una conspiración La maldición de Superman Es lo Néstor está en Cuba Néstor en Cuba Buenísimo Bacherano en su motor Fiat ¿Hay alguna confirmada De que se haya hecho pasar por muerto Y al final no estaba muerto? No Justo estoy leyendo el libro de eso Es un tópico favorito ¿Cuál? El escritor Algo Comido El escritor Comido Y ese es un chabón Que finge su muerte Para ver cómo reaccionan los demás Ah O sea Lo de Freddie Mercury Sí, ficción Pero espectacular ¿Cómo se lo hizo Freddie Mercury? Debe ser la biografía de Freddie Mercury Es lo que hizo Alfredito Mercury Para mí Alguna Alguna persona En la historia Se hizo pasar por muerto Y no estaba muerto Bueno Hay Sí, bueno Evidentemente Evidentemente Pero imagínate Si tomás la decisión esa Ya está ¿Wall Disney? Ah El mundo espía El mundo agente Claro Vos decís No famosos Sino personas que Bueno Desapareciendo el sistema Desaparecer el sistema Momentáneamente No, no Esa historia De por vida Es buena Eso es impresionante Yo no me animo No Y no, no Tiene que ser muy, muy especial Pero por algo Dios se les pide arrepentido Pero a la vez Mataste a uno Y tenés que desaparecer Porque vas a ser preso Y bueno Te hace Cambias tu vida Cambias tu vida Cambias el nombre Para vos en el momento Sí Sucede ¿Viste cuando De repente No, estuvo 18 años Prófugo Y lo descubren En un pueblo Y dicen Como garcha Y bueno Ahí hubo un tipo Que él ¿Ustedes piensan Esas cosas? A ver Hay un tipo Que tuvo 18 años Prófugo Y también hubo un tipo O una mina Que estuvieron Persiguiendo a ese tipo ¿Vos crees que sí? Sí Para mí no hubo nadie Escondidos La mayor cantidad A veces no hubo nadie Y se lo cruzaron de pedo Y se persiguió un rato Y después Uno se lo encontró Y dijo Se tira la toalla Se tira la toalla Un día Lo pararon Para pedirle Los papeles del auto Y cayó Puedo votar Claro Incluso vivía En calle Libertador Lo cortaban todos los días Pero Al final Se rapó Y la va Boludo 18 años Pero debe pasar Eso también Propo de la justicia Sí Es verdad Uno confirmó Lo del asesino del Zodíaco Eso es un caso real Eso pasó ahora ¿No? Que se resolvió ahora No sé si se resolvió Cada una determinada Cantidad de años Se vuelve a retomar Pero el asesino del Zodíaco No se sabía quién era Muy bueno Buena historia Gran película Madelón y Rondina Son la misma persona Ese me pareció buena Se resolvió Por este lo dirige Y quién era Para mí era el de la película Para mí era el ferretero Al final de la película La verdad no sabría ¿Quién era el asesino del Zodíaco? Yo no recuerdo Franchelli y Disney Uy, ¿te acordás de eso? Uy, me encantaría Que me pase algo así Pero igual me daría mucho miedo ¿Qué? ¿Pero lo crees? No, no, es mentira Pero me encantaría Que eso Y que un día alguien Te abra la puerta Por error a algo Terrible ¿A qué? Y una revelación fuerte ¿Cuál sería la revelación? ¿Alguien cree la historia De Disney real? No, no Pero una revelación real Es Watergate Ah Ahí va Eso Un día abrir un cajón Y encontrarte Watergate Igual para mí La vida se transformó En una verga absoluta Ahí va Porque Es un facto Ya Descreemos de todo Incluso Hasta Que te lo revelen ¿Entendés? Che Lo que pasó en Watergate Es esto La verdad que no Es verdad Es terrible Ni siquiera pasa que no es verdad Lo que pasa ahora Es lo que pasó en Watergate Es esto No me importa mucho Pero Pero se dijo mucho tiempo Que era esto Exactamente El mundo fue por otro lado Es terrible Eso es nuevo Es novedoso Es de este último siglo Sobre todo Con esas cosas Que se esperaron mucho tiempo Se relativizan mucho De hecho ahora Si alguien dice Lo del alunizaje Fue mentira La noticia sería vista como ¿Qué pasa de largo? Si era lo que pensábamos todos Lo hizo Marito Pasa de largo Te dicen que a Kennedy Finalmente se esclarece Ese asesinato No importa a nadie ¿Sabés qué? No importa a nadie No importa a nadie, boludo ¿Sabés quién lo mató? ¿Sabés quién lo mató? ¿Quién lo mató a Alfredo? Suicidio La mujer que iba al lado La mujer que iba al lado Jackie Ahí al lado Se descubrió una cámara Que estaba al lado Qué video Terrible Histórico ¿Qué video? ¿Qué? ¿Cómo fue a festejar con la tribuna? Top 5 de la historia De videos históricos ¿Top 5 de videos históricos? Sí Escena filmada ¿Alguna más? ¿Se te ocurre? Las torres también Las torres No, pero esto es No, pero las torres Es tremendo, Luca Un avión estrellándose Contra un edificio En el centro de Nueva York Sí, sí, sí Oh, my God Oh, my God It's not real Oh, my God Really? Really? A continuación ¿Cómo se convirtió? Gracias.